El sapo Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con chaqueta verde, 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 tiritaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llamaba Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con chaqueta verde, 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 tiritaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llamaba Jesús La señora zapa, 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 zapa le contó